Estamos con Augusto Suay, Intendente de Santo Tomé. Bueno, acá en los 100 años de Las Marías, una empresa muy importante para la región y para la provincia también. Sí, la verdad que muy contento de estar acompañando los 100 años de esta gran empresa, que es un motor de desarrollo no solamente en la región, sino en toda la Argentina, y que es un ejemplo a seguir. Así que vinimos a acompañar con las diferentes autoridades, agradecer la invitación también a los dueños de esta gran empresa, que ha venido a cambiar la realidad local y regional de toda esta zona. Así que bueno, siguiendo con los valores que el fundador de Las Marías tuvo, un gran visionario ya por el año 1924, que hoy los resultados están a la vista, teniendo en cuenta que sus hijos, sus nietos siguieron ese legado y se ha convertido en una empresa pionera de excelencia y con salida al mundo. Bueno, hablando de esos municipios, se viene a un festival muy importante, no en noviembre. Bueno, ahora en noviembre tenemos el Festival del Folclore, la 59 edición, el 8 y 9 de noviembre, en la Plaza Colón. Así que también aprovechamos la oportunidad y hacemos extensiva la invitación a todos aquellos que nos quieran acompañar. Viernes y sábado, bueno, vamos a tener la presencia de diferentes artistas a nivel local, nacional e internacional también, como, bueno, Nahuel Penisi, vamos a estar con los Bofill, así que diferentes artistas que nos van a venir a acompañar. Así que esperamos a todos aquellos que nos quieran acompañar a vivir una fiesta, el festival más antiguo de la provincia de Corrientes. Bueno, y también el gobierno provincial viene haciendo obras, ¿no? ¿Inauguró pavimento también, cancha de hockey? Sí, bueno, venimos trabajando en conjunto con el gobierno provincial en todo lo que tiene que ver con obras de asfalto, a raíz de la concreción y la visión que tuvo el gobernador. Estamos haciendo cuadras de asfalto, llevamos más de 30 cuadras desarrolladas en este mes. Ahora por la cuestión climática se ha parado. Hemos inaugurado hace muy poco tiempo con el gobernador también una cancha de hockey sintético, una peleta semiolímpica y nuevos vestuarios que va a dotar de mayor infraestructura deportiva para que los jóvenes y la comunidad entera puedan tener mejores condiciones. Y bueno, venimos trabajando también en lo que es el paseo costero, que es una obra emblemática que va a cambiar notablemente la fisonomía en la ciudad. Y bueno, trabajando también con el plan hidráulico en conjunto con la provincia. Así que bueno, tenemos muchos proyectos por delante.